La pipa es lo del reto, que no lo va a estar muerto Hace bien divertido, es un gotito, es un patito La pipa es lo del reto, que no lo va a estar muerto Hace bien divertido, es un gotito, es un patito La pipa es lo del reto, que no lo va a estar muerto Hace bien divertido, es un gotito, es un patito La pipa es lo del reto, que no lo va a estar muerto La pipa es lo del reto, que no lo va a estar muerto